que lo habían desahuciado. Esto creo que ha sido una venganza. ¿Por qué? Porque ha sido una venganza es por... por haber que lo han muerto a Oligario Curitumay. Eso era el líder. Era nuestro paisano. Y por eso creo que nos ha hecho la venganza. Como mataron a ese terrorista, los otros se vengaron. Se nos ha vengado al pueblo. Porque bien claro dijo uno de ellos, dijo, ese hombre valía por 100 personas y 100 van a morir. 69 campesinos fueron literalmente destrozados por hachas, piedras y balas. Entre las víctimas se cuentan niños, mujeres embarazadas y ancianos. Gualberto Tacas perdió a su familia política. Su cuñado, la esposa de este, y sus sobrinos de 4 y 10 años. Afortunadamente, ni su esposa Roberta ni sus tres hijos estuvieron en el pueblo aquella tarde de espanto. 23 años después de la masacre, en la base naval del Callao, el exalcalde estuvo frente al verdugo de su pueblo. Abimael Guzmán tenía 71 años y ningún remordimiento. Hemos sofrido por el sanguíneo a Miguel. Lucanamarca fue el único atentado terrorista cuya responsabilidad fue reconocida por el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, quien admitió haber ordenado la masacre. Mi mamá, mi padre político, mis hermanas dos, mi cuñado dos, mi sobrinita cuatro, y mi esposo también, en la plaza. Todo hay matado. ¿Cómo los mataron, señora? Con hacha. Sendirista. Dice que al recordar le duele el estómago. Envenciona tenía 36 años cuando los terroristas quemaron su casa, robaron su ganado y degollaron a toda su familia. Los únicos que lograron escapar del odio senderista fueron ella y sus cuatro hijos, quienes huyeron de Lucanamarca para no volver. Como si el sufrimiento no hubiera sido demasiado, tuvieron que pasar 20 años para que Invenciona y los demás deudos de Lucanamarca pudieran enterrar a sus muertos. A fines del 2002 y a pedido de la Comisión de la Verdad, el Ministerio Público ordenó la exhumación de los cuerpos para su posterior identificación. En las ocho fosas comunes se encontraron amontonados los restos de los 69 campesinos. Fue recién en enero del 2003 que las inocentes víctimas del pensamiento Gonzalo descansaron en paz. Los sobrevivientes, en cambio, aún no encuentran tranquilidad. ¿Usted al día de hoy vive todavía con miedo? ¿Sí? Sí. Todo me asustó. Me durmió. Se ladran en el perro. Me ha asustado todo. Invenciona cosecha maíz, haba y cebada para alimentarse. Al mes, gana 10 soles por la venta de lana de oveja. Hablarle de reparación hace que le duela más el estómago. Casi 30 años después del atentado terrorista, Invenciona Huancawari no conoce de justicia. Pensión, desiento, pero nada, nada hasta ahora. ¿Usted no ha recibido un sol? Nada, nada, nada. Ni un sol ni centavo hasta ahora, hoy día. Nada, ni apoyo, nada. Por gusto, por gusto, ya. Hasta Lima, entrevista. Hasta Lima, con marcha. Igual de olvidado, ha quedado Marcelino Casavilca. Mis heridas son de bala, de hacha, así. Por ejemplo, esto que le veo acá. Bala es hacha. En cuello, en cabeza, en brazo, está rota. En la plaza de Lucanamarca, al pie de la iglesia, los senderistas creyeron dejar el cuerpo sin vida de Marcelino Casavilca, el entonces joven de 24 años, que en 1983 se salvó de morir, aunque quedó viudo. Yo, verdad, me he salvado cuando me llevaron al hospital Huamanga, con helicóptero. En allí, lo que, estuve hospitalizado como dos, tres meses. Ya esperaba la muerte, pero, gracias a Dios, Dios todavía no ha convenido y estoy vivo hasta la fecha. Vivo, pero imposibilitado de trabajar, debido a las secuelas que dejó el ataque con hacha y la bala que le perforó el cuello. Años después de la masacre terrorista, Marcelino se volvió a casar. Actualmente vive con su esposa Radelia y con Renzo, el último de sus cinco hijos, en esta humilde casa de piedras. Acá vive. Ajá. Ya. Y esta es la zona de la cocina. Ajá. Con ollita, con cabollita cocina. ¿Tienen luz? Luz, no tanto, no utilizan porque no podemos pagar. ¿Dónde duerme el señor Marcelino? Yo aquí duermo, acá dentro. ¿Aquí? Ajá. ¿Y acá se acomodan, ponen pellejo o algo? Ah, sí, pellejito, camitas, y lo acomodamos y dormimos. Ajá. Si Marcelino está entre nosotros, es gracias al hijo de Epifanio Quispe, otro de los sobrevivientes de Lucanamarca, que a la fecha vive. Cuando los terroristas se disponían a prenderle fuego a Epifanio, su hijo apareció en la plaza y lo salvó del infierno. Había dicho, vienen los cinchis, escapen compañeros. Vienen los cinchis, escapen compañeros. Eso fue lo que él gritó. Entonces, ahí, ellos le estaban, formaron, a nosotros nos salvó. Ellos, algunos ya estaban mal. ¿Cuántos años tenía su hijo en ese momento? Estaba 10. 10 años. Lamentablemente, el hermano menor de Epifanio Quispe, quedó tendido en el piso, atado y muerto a causa de un hachazo en la cabeza. ¿Él es su hermano? Sí. También Quispe y Matías. ¿30 años? Sí. A esa edad falleció. Sí. Esta pirámide de piedra revela los nombres de las 69 víctimas de Lucanamarca. Y aunque algunas de las inscripciones se hayan borrado con el paso del tiempo, en la memoria y en el corazón de sus deudos, ellos siempre están presentes. ¿Usted sabe, señora, qué cosa es el Movadef? ¿Ha escuchado hablar del Movadef? ¿Qué cosa es el Movadef? ¿No ha escuchado? No, no, no. ¿No ha escuchado? No, no, no. No sé, no sé nada de eso. Es una agrupación que está liderada por el que es el abogado de Abimael Guzmán. Y él lo que quiere es que su agrupación se convierta en un partido político para pedir la amnistía, el perdón, la liberación de los terroristas. ¿Para qué sales? ¿Para qué? De vuelta a Matanza quiere, pues, seguro. Ese partido no es político, sino es como terrorista. ¿Cuántos muertos? Y no estamos contentos porque esa política es escuchada. Inocentes, pues han muerto cantidad de peruanos. ¿Le perdonaste? Y yo, por supuesto, que tenemos que perdonarnos, pero... ¿Le perdono? Pues, ¿qué? ¿Qué voy a hacer? Dios ya, pues, a ellos también le castigará. ¿Sabe lo que dice este señor Crespo? Que Abimael Guzmán no es terrorista. Sé terrorista, Guzmán. Sé terrorista. Los nombres de Gualberto, Invenciona, Marcelino y Epifanio pudieron estar escritos en estas lápidas. Afortunada y milagrosamente, sobrevivieron a la barbarie terrorista. Y no se sumaron a las más de 69 mil víctimas que dejó el sanguinario pensamiento de Abimael Guzmán Reynoso. Que estos testimonios sirvan para no olvidar lo que fue el terrorismo de Sendero Luminoso. Ese que se ensañó con los campesinos más pobres y olvidados del Perú. Y que hoy, a casi 30 años de la masacre que condenó a su pueblo, continúan exigiendo justicia.